Hola, me llamo Edwin. Yo limpio el patio de la casulada. Primero la barro, después la trapeo y después limpio la ventana. Y después le echo un chorrito de cloro para que quede limpio. Gracias Fundación Allen. Gracias. Hola, me llamo Edwin Llegar Ramos. Yo la hago la losa de San Pedro Mario Zumbosco. Lo primero es echarle el jabón para que quede sin grasa la losa. Ya después de eso, los dejamos secar. Y cuando estén secos, los metemos en la tina con cloro. Y ya después de que estén en la tina, los sacamos, los dejamos como 5 minutos. Después los sacamos y los dejamos secando. Y pues quiero dar gracias a la Fundación Allen porque con esos productos podemos desinfectar la losa y la podemos lavar. Hola, me llamo Eduardo. Tengo 15 años y vivo aquí en la casa de Gardo Mayros. Yo soy el encargado de limpiar nuestro auditorio. A mí me gusta echarle flash porque huele muy bonito y queda muy limpio. Y gracias Fundación Allen. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe Sánchez Segura. Soy la directora de Centro Mayro Don Bosco. Y quiero agradecer a nombre de toda nuestra institución, a Fundación Allen, por el donativo que nos dieron en especie en este año 2020 para enfrentar la situación del COVID-19. Con estos productos nos ha permitido reforzar tanto en la casa hogar como en la residencia estudiantil todos los protocolos de limpieza y sanidad para poder evitar posibles contagios. Y gracias a esto, en este momento, ninguno de nuestros muchachos ha presentado ningún contagio, tampoco el personal. Eso nos hace sentir muy contentos y en nuestro agradecimiento a Fundación Allen por apoyarnos con los productos de limpieza. Gracias. 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 Gracias.